¡Allamá! 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 Les presento a mi compañito Julio Preciado ¡Échale, compañero! Quiereme como soy Y no intentes cambiarme, no Quiero en nada en el mundo que Me haga ser diferente a ti Quiereme como soy Con virtudes y errores de yo He logrado crear en mi El cariño que te ofrecí Porque si no Me quiero estar como yo soy Nunca podré Alimentar a tu amor Y ser feliz Porque si no Me quieres estar como yo soy Será mejor Que te olvides de mí Yo me olvido de ti Pancho Barrasa y Julio Preciado ¡Allamá! 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 yo soy, nunca podré alimentar de tu amor ni ser feliz, porque si no te quiero estar como yo soy, será mejor que te olvide de mi, yo me olvido de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!